Ya estamos en comunicación con nuestra próxima invitada, Natalia Figueroa. Ella es docente y además guía en intervenciones asistidas por perro. Nos va a contar de qué se trata. Bienvenida a Informadísimas, Andréa y Cecilia, te saludamos. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bien. Muy bien, gracias por atendernos. Bueno, contanos un poquito de qué va tu tarea, Natalia. Bueno, las intervenciones son actividades que se realizan en distintos ámbitos, ya sea en el ámbito de la salud, a nivel terapéutico, a nivel educacional o a nivel social. Cada una de esas especializaciones que tienen las intervenciones se realiza, por ejemplo, en el ámbito de salud, mediante un terapista ocupacional, siempre tiene que estar a cargo de una persona a cargo de la salud. Un profesional de la salud, a nivel educacional, puede ser realizado por un psicólogo, un psicopedagogo, un docente, en mi caso, y a nivel de las actividades, que son la otra parte que es en la parte social, puede estar a cargo ya sea de un guía o intervencionista en animales, como es en el caso de asistencia, o puede ser que esté a cargo también de algún docente o también algún profesional educativo. Bien, digamos que esto primero tiene que ser recomendado por un profesional decir, bueno, creo que para este tratamiento o para este tipo de trastorno, estaría bien que hagas esta terapia, digamos. ¿No es un paciente solo o alguien que lo va a buscar de manera individual? No, muchas veces se aconseja, porque se las denomina terapias alternativas, o en otros casos se las puede llegar al marcar en terapias paliativas, pero bueno, acá en Argentina está como terapia alternativa, como en el caso de la equinoterapia, muchos terapistas ocupacionales, la verdad que están con mucha mente abierta a esto, y bueno, derivan a lo que es la parte de equinoterapia, que es exactamente lo mismo con caballo, pero como ir a un centro ecuestre muchas veces por problemas motrices y demás, cuesta, o cuesta transportar a los pacientes, o por la misma dificultad que puedan llegar a tener, es un animal de gran porte. Bueno, vos vas con tu perro, que lo escuchamos, que anda por ahí. ¿Perro o perra? Perra, perra, perra. Perra, perra. Mar, nos dijo que se llama Mar. Sí, está acá abajo, acá está. No sé si se la ven mucho, pero... Y a ver, contanos un poquito de Mar, que también es como la protagonista de esta terapia alternativa. Claro. ¿Qué hace? ¿Cómo intervenís vos a través de Mar? Contanos un poco. Bueno, Mar es una cachorra de un año, es una terrenova de raza terrenova. Específicamente yo la compré para realizar este tipo de actividades, de estas terapias. No es necesariamente comprar un animal, pero bueno, en el caso de mi perra, viene de un criadero en el cual ya tiene una genética, a nivel padre y a nivel madre, de los cuales ambos trabajaban en terapia. Uno se forma, una persona que está dispuesta a hacer este tipo de actividades, en centros o en grupos que asisten a estas tareas. Yo, por ejemplo, me formé en Taca Mar del Plata, que es terapia asistida con animales, y después estuve haciendo educación canina con los chicos de Impronta Canina Cantandil y ahora estoy con Javier Boracci en Buenos Aires. Y bueno, como yo soy docente, una de las derivaciones de lo que es intervenciones asistidas por animales que deriva a nivel educacional. Entonces, me pareció muy adecuado poder intervenir desde ese ámbito para utilizar los recursos que teníamos como docentes, que muchas veces son muy clásicos o muy enciclopedistas, como un método innovador a la hora de que el perro es un catalizador para el aceleramiento, digamos, de los procesos educativos. A ver, danos un ejemplo, Natalia. Claro, o por ejemplo, ¿de qué manera se lo adiestra o para qué se lo adiestra? Bien, el perro es, este tipo de actividades, no se puede elegir un perro cualquiera, digamos. O sea, que tu perra tiene cachorros y vos agarrás un perro de kit. Estos perros necesitan sí o sí una prueba de selección. Hay personas que no las hacen, pero se van dando cuenta a medida de cómo van creciendo los cachorros que se realizan pruebas emocionales, pruebas de inteligencia y pruebas de, se las denomina, hay un par de test que es los cuales a los perros se los somete a distintos tipos de estímulos. Se los evalúa, digamos que también ellos pasan por un proceso de evaluación. Exactamente, para seleccionarlo. Cuando ese animal está seleccionado, a medida que va creciendo, se lo va evaluando de manera positiva. ¿Qué significa? Que a estos animales se les va pidiendo los comandos, nosotros decimos comando, a las acciones que queremos que nuestros perros hagan en una sesión. Por ejemplo, el sentado, el platz, el abs, el platz es cuando está el perro echado así con las dos manitos y el cuerpo en forma. ¿Y qué hace eso en ese alumno, en esa personita que ustedes están interviniendo? Cuando nosotros hacemos la lectura de los cuentos, y en mi caso estoy dando talleres de cuentoterapia, utilizamos el punto como un recurso literario, ¿no? Un recurso también estimulador, porque estimula la parte motriz, la parte emocional, en el cual los chicos pueden elaborar muchos tipos de emociones, pueden elaborar sus emociones, ¿no? Porque muchas veces a los chicos les cuesta sacar o decir me pasa esto, me pasa aquello, entonces utilizamos cuentos literarios que son cuentos emocionales. Entonces, una vez que hacemos el taller derivado a una actividad específica, porque todas estas actividades tienen en sí un objetivo específico, no es que yo agarre un cuento cualquiera y lo leo y nada más, no sé, se trata de un texto específico y en la misma actividad se puede trabajar toda la parte de lectoescritura, la escucha, ¿sí? La atención sostenida a la escucha y el perro va a estar acompañando, asistiendo a esa actividad de forma permanente en una manera activa o pasiva. Pasiva es el acompañamiento, el estar ya en la actividad. Y después, pasivamente, perdón, y activamente es incorporar ese animal, en este caso la perra, a las actividades de manera en el cual funciona como un sostén emocional, sostén cognitivo, ¿sí? Porque ayuda, muchas veces hacemos actividades con ella, por ejemplo, juegos, juegos con dados, distintas órdenes que se le da a la perra para poder darle otro el marque a la actividad para los chicos. Entonces, funciona también como un catalizador de esos aprendizajes. ¿Y los chicos cómo responden ante el estímulo de un animal? Bien, porque funciona a nivel emocional. El perro ya con su sola estadía es un sostén emocional, ¿sí? Y es un sostén en el cual nunca va a juzgarte y nunca va a actuar de una manera como nosotros. Claro. Ellos incondicionalmente aman y principal, bueno, a Mar le encantan los nenes, por lo cual es una perra que ya con sola verla es como que te dan ganas de abrazarla. Y entonces, todos esos estímulos que son, que se generan entre el paciente o el niño y la perra, yo lo que hago es intervenir para darle un enmarco educativo. Claro. Y esto forma parte, como bien decías al inicio de la entrevista, de un marco interdisciplinario, ¿no? Son varias las disciplinas ahí que intervienen como para ver cuál es el efecto con determinado diagnóstico o en determinado tratamiento. En concreto o particularmente, ¿qué tipo de evolución has visto? ¿Cómo cambia, no sé, el rostro, la emoción, el proceso cognitivo de un chico en concreto? ¿Qué tipo de cambios has visto, Natalia? Mucho se ve en lo que son consultorios de psicopedagogía, sí, yo como no soy psicopedagoga, hablo por lo que puedo llegar a ver de colega. Y se utiliza mucho la parte lúdica, ¿no?, en este tipo de actividades. Los chicos, yo me enmarco en un periodo de infancia, ¿no?, en el cual la parte lúdica saca mucho a demostrar en cuanto a cosas que a veces los chicos no lo pueden expresar por medio de la palabra. Entonces, ya sea en forma de arte, en forma de fuego, los chicos van demostrando o catalizando, haciendo catarsis, perdón, con respecto a esas emociones. Se han visto muchísimos cambios con respecto a niños que tienen autismo, algún tipo de patología también del habla, en el cual se sueltan. Simplemente es como que se sienten acompañados, ¿sí? Muchos de los nenes que tienen autismo sufren de problemas de encierro, les cuesta mucho la socialización. Y los perros funcionan en ese caso como su compañero, es su compañero fiel. ¿Qué pasa con Mar cuando se encuentra con ese niño que va a la terapia, los reconoce, se les tira, porque es cachorra. Es cachorra, sí. Es de gran porte, es cachorra, pero es de gran porte. Se les tira encima, no sé, los lame, los huele, los reconoce. Sí, el primer tiempo se llama familiarización, ¿no? Una vinculación. Como yo estoy vinculada con ella, está acá conmigo. Ahí la vemos. Bueno, quiere salir de mi imagen. Está bien, porque ella es protagonista de eso también. Ahí está. No, lo que pasa es que escucha las voces y le llama la atención el teléfono. Cuando hago las clases con ella de adiestramiento, de educación, va directo al teléfono. Está firmando lo que estás diciendo. Continúa, Natalia, o ya nos perdimos. ¿Qué le pasa a Mar cuando se encuentra con los chicos y los reconoce? Sí, sí, ella, yo tengo un nene de cuatro años, por lo cual está muy desensibilizada con muchos estímulos y a su vez está positivizada. Por ende, es muy bueno eso, porque mi hijo funcionó como maestro para ella. Entonces, a la hora de ingresar a un lugar, nosotros hace poco que estamos haciendo estas actividades, yo me dedico a la parte de educación, por ende la parte de autismo y demás, o chicos con alguna discapacidad, los derivo como educación, ¿no? Claro. Pero de eso se encarga más la parte terapéutica, ¿no? Claro. La parte de intervención terapéutica. Sí. Pero se mutan muchísimos cambios, los chicos al principio pueden llegar a tenerle un poco de, como diciendo, es muy grande, pero no, ella va, los olfatea, les puede llegar a dar un beso, y no, nada más, no es un perro cual, es una de las características que se muta en la selección. Imagino Natalia que también, digo, a través de esta terapia, ¿no? Con Mar, muchos chicos que, bueno, sean del espectro autista, o con otro tipo de trastorno, por ahí no tenían mascota, y los padres han adquirido una, ¿no? Por la familiaridad que también van teniendo con, bueno, con los perros. Sí, para este tipo de intervenciones, no se puede adjudicar un perro cualquiera, son perros que están muy especializados, y educados, que son perros de asistencia, y son perros para chicos con autismo, al igual que los perros señal, que son para personas no oyentes, o los lazarillos, los típicos lazarillos, son los perros de, para personas no videntes. No videntes. Todos los perros tienen una selección especial, y más que una selección, tienen un entrenamiento especial, porque depende de la vida de la persona. Totalmente. Nos encantó, bueno, que nos cuentes de esta terapia, porque la verdad, en lo personal, conocía mucho y en detalle, el tema de la equinoterapia, que está más que demostrado, todos los avances, y bueno, me encanta también, que ahora, con estos perros especiales, como lo es Mar, vayan desarrollando los chicos con alguna discapacidad, bueno, que se puedan soltar, que sientan todos estos beneficios que vos nos contás. ¿Cómo te pueden encontrar en las redes, en algún lado? Contanos. Yo aparezco, Mar, perdón, yo hablo como el burro por delante, perdón, aparecemos como en Instagram, a guión bajo mar punto intervenciones, y ahí aparece el Facebook, y mis datos, que es el 0249 154 62 24 74. Bien. Ahí, y a su vez, estamos dando un taller, que lo estábamos dando en la biblioteca Paula Albarracín, acá en el Arroco Iri, que son los viernes, de 17 y 30, 19, pero por una cuestión de emergencia sanitaria, se cerró. Claro. Así que, vamos a estar dando en Freud & Co, que es un espacio psicoanalítico, y en breve vamos a abrir en Mamá Pulpo. Así que, esos son los espacios, que estamos haciendo, y gracias a Dios, estamos teniendo mucho contacto, que a mí me interesa que se difunda esto, porque la verdad que muchos chicos necesitan el acercamiento al libro. Exactamente. Natalia, te agradecemos muchísimo este paso por la radio del canal de México. A vos y a Mar. Y a Mar también, que anda ahí dando vueltas y quiere aparecer. Ahí está, vamos a mostrar a Mar, ya para terminar y finalizar esta nota. Dialogamos con Natalia Figueroa y Mar, esta perrita hermosa. Bueno, guía en intervenciones asistidas por perro. Linda jornada para vos. Muy bien. Muchas gracias. Adiós. Hasta luego.